Señores estudiantes, en esta oportunidad vamos a revisar una temática también que es de gran interés para ustedes dentro de la asignatura de orientación que es las escuelas de calidad. Tenemos en esta diapositiva una gran interrogante, ¿qué es una escuela de calidad? Pues es aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad de los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento de la escuela de calidad. Procura la operación basada en normas compartiendo sus experiencias e impulsando procesos de autoformación de sus actores. Una escuela de calidad es una comunidad educativa integrada que promueve la equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos, desarrollen competencias, habilidades y valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena. Participen en el trabajo productivo y continúen aprendiendo a lo largo de toda la vida. Escuela y calidad de la enseñanza. Tenemos escuelas de calidad. En resumen, miembros tienen propósitos comunes, es decir, toda su comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, tienen propósitos comunes. Las escuelas de calidad deberían existir climas favorables para que los alumnos puedan aprender y los profesores trabajan en equipo. Las escuelas de calidad. Los profesores colaboran en la planificación, participación en la toma de decisiones. Los directivos lideran con eficacia. Su liderazgo es reconocido por los miembros de la comunidad educativa. La formación está en estrecha relación con las necesidades del centro. El tiempo se administra de forma razonable en el aprendizaje. Los padres apoyan a la tarea educativa y la escuela se encuentra abierta a ellos. Es decir, aquí hay un trabajo, podríamos decir, colaborativo entre directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Este tema lo pueden desarrollar y lo pueden ampliar en el texto básico de orientación, así como también en direcciones web acerca de las escuelas de calidad. Muchas gracias.